por favor, eres el jugador más caro de Porcinos. O sea, según el staff y yo mismo, te consideramos el mejor jugador de Porcinos. ¿Te parece insuficiente ser el mejor jugador de Porcinos? ¿Te parece insuficiente? Porque, coño, si siguiera ser 10 millones, bueno, pero no sé, no sé, no sé, habría que revisar, ¿no? Ciertos comportamientos, ciertos comentarios, porque yo creo que no hace bien a nadie, ¿no? Un poco esta pelea de egos. Es como, tío, eres el jugador más caro de Porcinos. ¿Qué quieres, costar como Edgar Álvaro? Somos una plantilla completamente diferente a la de los troncos. No repartimos el dinero igual que los troncos. ¿De verdad vamos a pelearnos por ver quién tiene más millones en monedas virtuales en la Kings League? La verdad es que no. La verdad es que no. O sea, no. Es que es como... Es que este tío, pero tío, si eres el jugador más caro de Porcinos, tío. Si eres el jugador más caro de Porcinos.